Cada día me duele más Partirme el pecho Y todavía se puede andar Si no correr O se diría que no tuviste Mucho acierto Echad las campanas al aire Tantas veces Saber que luchabas en balde Muchas veces Jugar en terreno de nadie Cuantas veces Espero que pronto tengas ganas de llorar Y luego reír Confundido Decidido Porque lo vas a conseguir Por lo menos podré saber Que sigues vivo Echad las campanas al aire Tantas veces Saber que luchabas en balde Muchas veces Jugar en terreno de nadie Cuantas veces Prisionero del disparate Cada uno tan contento Cuando están en su elemento Si te quieres volver Si te quieres volver atrás Es tu derecho Alegría que todo está por descubrir Y volvería pero ya tuve Mucho trecho Echad las campanas al aire Tantas veces Saber que luchabas en balde Muchas veces Jugar en terreno de nadie Cuantas veces Prisionero del disparate Yo tengo la impresión De que no me escucha nadie Es otra dimensión Ni será insoportable Yo tengo la impresión De que no me escucha nadie Es otra dimensión Ni será insoportable Yo tengo la impresión De que no me escucha nadie Es otra dimensión Ni será insoportable Yo tengo la impresión De que no me escucha nadie Es otra dimensión Ni será insoportable Somo tan ojo Yo tengo la impresión De que no me escucha nadie Yo tengo la impresión Gracias por ver el video.